Hola, bienvenidos a la Sergi Informa TV, el noticiero de los estudiantes sergistas. Después de una jornada masiva de votación, los estudiantes sergistas decidieron quienes los representarán ante el comité y consejo académico de sus respectivos programas. Después de haberse hecho el escrutinio, los resultados se arrojaron a los ganadores. 2.392 sergistas hicieron parte de la votación más alta a representantes estudiantiles vividas por la Sergio. Carlos Coronel, quien estuvo en la gestión de las elecciones, nos da un balance. El pasado 24 de marzo fue una época muy importante para la universidad, sobre todo por la significancia, porque es el momento en que la universidad abre sus puertas después de la pandemia. Y qué mejor evento democrático y participativo para la comunidad estudiantil que haber participado masivamente, como hicieron, en las elecciones para los representantes de los estudiantes en sus programas de escuelas y ante el consejo directivo. Fue un escenario ejemplar de participación, de mucha motivación. En otras palabras, fue una fiesta para la democracia. Asimismo, algunos de los ganadores hablan de la primera propuesta por la que trabajarán. Les quería, en primer lugar, dar las gracias por la confianza que depositaron en mí con su voto y que voy a estar pendiente de cualquier necesidad o solicitud que haga el estudiantado para poderla tramitar ante las directivas correspondientes. Quiero agradecerle a todas las personas que votaron por mí y que creyeron en nuestros proyectos. Y, bueno, a favor de los estudiantes, vamos a empezar por los talleres creativos y la Asociación de Publicistas Internacionales. Tal como se lo mencioné, mis propuestas están orientadas a cambios profundos y con efectos a largo plazo. Trata de hacer todo lo humanamente posible en el año que dura el cargo para cumplirles, para que se sientan satisfechos. Generar un puente de comunicaciones y que seamos solo una comunidad educativa entre la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Quiero que, mediante los foros, como les había mencionado antes, que podamos llevar a cabo una mayor participación estudiantil y que se incremente el sentido de pertenencia por nuestra escuela y por nuestra bella carrera. La Sergio es cultura. La Escuela de Artes y Música ha realizado varias presentaciones mostrándonos a sus talentosos estudiantes en varios espacios de la universidad. Si quieres conocer más, quédate en la siguiente nota. Diversas presentaciones culturales se han vivido en los diferentes espacios de la universidad. Los gestores de estas iniciativas nos hablan de ella. La franja de conciertos y presentaciones de la Escuela de Artes y Música es un espacio institucional. Lleva muchos años en la Sergio. Cada semestre, incluso cada año, adquiere un tinta diferente con un eslogan distinto. Para esta oportunidad hemos decidido llamarlo la Sergio Escultura. Hemos contado con invitados de diferentes géneros musicales. Hemos tenido cantantes líricos, guitarristas clásicos, pero también hemos tenido jazz contemporáneo. Hemos tenido también otro tipo de manifestaciones de la música. Por otro lado, los estudiantes que se han presentado nos cuentan por qué la Sergio Escultura. La Sergio Escultura porque el día de hoy nos presentamos junto a los estudiantes de canto lírico con el coro de cámara de la universidad, dirigido por Yolmero Lutado. La Sergio Escultura porque en la escuela nos han permitido, nos han brindado la oportunidad de presentarnos con nuestros grupos de afuera y con ensambles también de la misma universidad, aquí en la plazoleta de colores o en otros espacios de la universidad. A mí me parece una experiencia muy bonita y de verdad que llena muchísimo el corazón. La Sergio Escultura porque hoy los cantantes líricos presentamos un repertorio latinoamericano, mostramos diferentes puntos del canto lírico y mostramos que no es tan alejado de nosotros. La Sergio recibe el aval para los consultorios en psicología, donde se prestarán los servicios de psicoterapia y evolución neuropsicológica. Para conocer acerca de esta gran iniciativa, quédate en la siguiente nota. Apoyando el programa de prevención y promoción para la salud mental, la universidad lanza los consultorios en psicología. Queremos compartir con la comunidad sergista la excelente noticia que recibimos el aval por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de abrir los consultorios en psicología. Para la Universidad Sergio Arboleda es muy importante que todos los miembros de nuestra comunidad seamos conscientes de las dificultades que podemos presentar en términos de salud mental. Es un servicio que va a apoyar todo el proceso que hemos implementado desde el área de la salud mental. Estamos ubicados acá en el bloque M y con mucho gusto estamos para recibirlos y apoyarlos en todo su proceso psicoterapéutico. Adicionalmente, los consultorios de atención en psicología brindan un soporte a todos los procesos de promoción y prevención en salud mental que se desarrollan institucionalmente. Aprovechenlo. Es un recurso que es incalculable para cada uno de ustedes. Es importante que reconozcamos que eventualmente presentamos algunas situaciones que interfieren en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades y por esta razón debemos tener la capacidad de decidir, tomar o pedir ayuda a través de los servicios de orientación emocional y acompañamiento psicológico que se prestan desde la institución en la decanatura de estudiantes y en los consultorios de atención en psicología. Les damos la bienvenida a este nuevo servicio que ofrece la Universidad Sergio Arboleda en compañía de la Escuela de Psicología. Gracias por conectarte a la Sergio Informa TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como arroba u Sergio Arboleda. Hagamos de la Sergio Informa TV el noticiero de todos porque en la Sergio tú sí cuentas. El Día del 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 D